Hoy vamos a ver el caso de cómo Medellín, como ente gubernamental, apoya el emprendimiento como un factor de productividad y competitividad. Vamos a ver cómo este modelo aplica para múltiples ciudades y países en el mundo. ¿Cuáles son esos programas de acompañamiento y cómo funcionan? Nos lo va a explicar María Fernanda Galeano, que es la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. Bienvenida, María Fernanda, a negocios. Muchas gracias, muy contento siempre de poder tener esta experiencia desde la ciudad donde logramos impactar a muchísimos empresarios y emprendedores de Medellín. Viendo el repaso de estos programas, vemos que hay uno que se llama Aceleración Empresarial. Vamos a contar en qué consiste y en qué etapa el emprendimiento aplica. Aceleración Empresarial es uno de los programas que tiene la ciudad que está enfocado en emprendimientos en etapa temprana. Empresas que llevan poco tiempo, pocos años en esas iniciativas y que, como su nombre lo dice, buscan acelerar rápidamente el crecimiento de nuestras empresas. Le apostamos principalmente a empresas de base tecnológica que nos permitan seguir en ese objetivo de transformar nuestra economía, la economía de nuestra ciudad, hacia una economía basada en el conocimiento. María Fernanda, hay un segundo programa que es el de alistamiento financiero. ¿A qué corresponde esa etapa y ese programa? Alistamiento financiero nace desde Aceleración Empresarial y nace con una necesidad que encontramos en nuestros emprendedores de encontrar nuevas fuentes de financiación. Nos basamos en su propia experiencia, en su propio modelo de negocio y hacia dónde están enfocados desde lo estratégico para que puedan encontrar cuál es ese camino más adecuado para cada uno de ellos. En alistamiento financiero esperamos que nuestros emprendedores encuentren un camino para seguir creciendo y puedan disminuir esas barreras que se encuentran muchas veces en el mercado. Hay un programa que a mí personalmente me encanta que es el de Emplanta, pero voy a dejar que sea usted la que, como titular de su secretaría, nos explique cómo la Alcaldía de Medellín impulsa todo ese tema de productividad. Emplanta es nuestra apuesta por el mejoramiento continuo, está basado en la filosofía Kaizen, que es una filosofía japonesa, más conocida o muy conocida como el método de Toyota. Queremos que nuestros empresarios le apuesten a pequeños mejoramientos que producen grandes cambios y a través de este programa puedan generar mejores tiempos, mejores costos y al final mayores rentabilidades y mejor calidad de vida de sus empleados. Esta apuesta nos permite pensar en la sostenibilidad de nuestras empresas. Estamos acá enfocados en empresas más maduras, en empresas de todo tipo, de manufactura, de servicios, pero que le apuestan a la innovación y como en el mejoramiento continuo, como ese primer paso de la innovación. María Fernanda, ¿y cómo funciona ese proyecto o ese programa que tiene que ver con desarrollo de proveedores para fortalecer justamente el encadenamiento productivo? Desarrollo de proveedores también le apuesta a la productividad de nuestras empresas. Se trata de un programa que tiene una empresa ancla o tractora y que se dedica a acompañar a sus proveedores en un proceso de desarrollo donde ambas partes ganan. En la medida que esa empresa ancla y sus proveedores avanzan, todos en conjunto podemos avanzar encadenados y lograr grandes cambios en esta industria y en los productos y servicios que cada uno de ellos entrega. Ahora hablemos del programa de Épica, que además impulsa muchísimo todo lo que tiene que ver con innovación. Épica es un programa enfocado en la innovación. Es una apuesta por el desarrollo empresarial, pero específicamente el sistema moda. Las empresas de todo lo que llamamos el clúster textil, confección, diseño y moda. Le apostamos a desarrollar las marcas del futuro, a que nuestros emprendedores de hoy potencien sus marcas, potencien sus empresas y que puedan ser el futuro de este importante clúster, de esta importante y tradicional industria en nuestra ciudad. Y hay otro programa que tiene gran acogida entre los emprendedores de la ciudad de Medellín, que es el de Capital Semilla. Expliquemos qué es y cómo funciona. Capital Semilla está enfocado en la creación de nuevas empresas. Por eso llamamos a todos los emprendedores, a todos los ciudadanos que tienen una idea de negocio para que se presenten y para que puedan ser acompañados en la estructuración de sus modelos de negocio. En esa primera estructuración que les permite en el futuro lograr conformar una nueva empresa. Las 100 ideas más innovadoras son premiadas y ese premio lo que significa es un Capital Semilla, es un Capital para iniciar esa empresa y lo que buscamos es que muchas empresas de nuestra ciudad se conformen a través de esta iniciativa. María Fernanda, ¿y cómo es la metodología de acompañamiento del municipio de Medellín a todo ese ecosistema emprendedor? Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín contamos con una política pública de desarrollo económico. Esa política pública establece las estrategias y los focos en los que nos debemos concentrar. Pero para ejecutar todos estos programas es necesario no solo una inversión que hace el municipio, sino entidades especializadas que conforman toda la institucionalidad de nuestra ciudad, todo lo que llamamos el ecosistema de emprendimiento de nuestra ciudad, para que nuestros empresarios y emprendedores puedan tener un acompañamiento ideal, un acompañamiento especializado y les permita cumplir esos objetivos. Por eso trabajamos con entidades como son la Cámara de Comercio de Medellín, Créame, el CTA, Inexmoda, Interactuar y muchas más, para que este ecosistema se siga fortaleciendo y que Medellín siga avanzando como una ciudad competitiva e innovadora. María Fernández, finalmente, ¿cómo acceden los emprendedores a todos estos beneficios, a entrar a cada programa? ¿Cómo es el sistema de comunicación para que las convocatorias sean muy exitosas? Tenemos una página que es empresarismo.medellindigital.gov.co, ahí está toda la información, los requisitos y a través de esta misma plataforma se pueden hacer todas las inscripciones a las convocatorias. Queremos que muchas personas en nuestra ciudad participen y que aprovechen el acompañamiento que entrega la Alcaldía de Medellín y toda la institucionalidad de la ciudad, que todos tenemos un solo objetivo y es que Medellín siga creciendo y se siga posicionando en el mundo como una ciudad competitiva, una ciudad innovadora, una ciudad que le apuesta al empleo de calidad. María Fernández, muchísimas gracias por compartir esta información que es importante no solamente para quienes están en Colombia, sino también como referente para otras ciudades y países del mundo. Juan, muchas gracias a ustedes y así es, queremos que muchas personas en Medellín aprovechen estos programas, pero que también otras regiones en el mundo conozcan la experiencia de Medellín, aprendan de ella, pero también que nos enseñen para nosotros seguir avanzando como ciudad. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.